Hoy vamos a mostrarles cómo poder revisar sus presupuestos a través de nuestra web de CentroSider. Buscamos el producto que necesitamos, tenemos dos maneras de buscarlo, por la barra buscadora o por familia. En este caso entramos a la familia, buscamos el material que necesitamos, hacemos clic sobre la foto, entramos al producto, buscamos la variación que nos sirve, nos va a aparecer el precio por producto, el stock, podemos poner la cantidad que necesitamos y en este caso vamos a crear un presupuesto. Así que apretamos el botón verde que dice crear o agregar presupuesto, podemos seguir agregando productos o podemos finalizarlo. En este caso vamos a agregar algunos productos más, como por ejemplo la chapa, ponemos en el buscador la chapa, ponemos la variación y la cantidad, agregamos y vamos a buscar el aislante. Elegimos el aislante que necesitamos, ponemos variación y cantidad, agregamos y para finalizar hacemos clic sobre ver o finalizar presupuesto. En la pantalla vamos a ver todos los productos que tenemos agregados, con el precio y la cantidad y por último nos va a pedir nuestros datos. Si ya son clientes de la web les va a aparecer cargados como a mí o van cargando uno por uno. Una vez que ponen todos los datos en el sistema, tenemos para dejar algún mensaje adicional, ponemos enviar solicitud. Una vez finalizado, el presupuesto le llegará a su mail y con el mismo puede ingresar a nuestra web y comprarlo o acercarse a la sucursal, a la parte de venta online y realizar la compra presencialmente.